Si te gustan los malos, si te soy sincero yo por ella jalo El tiro dice lo mal que la dejaron, es otra mal que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora O quien me manda de mi soy enterrado ahora Que yo la puedo defender a usted sin menos la hora Me voy a dejar saber la semana que ella no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora O quien me manda de mi soy enterrado ahora Que yo la puedo defender a usted sin menos la hora Me voy a dejar saber la semana que ella no está sola Mi mamá avístame si acaso no incomoda Alevantame que sepa que no está sola Y claro, claro, yo no veo con pintor Pero tengo respeto de lo que he comprado Mi esposa mami, dime por qué llora Te haría mi señora A ella le daba un gran marido De una llora, cuando me reconozca La canción de la llora Me voy a dejar saber la semana que ella no está sola Me voy a dejar saber la semana que ella no está sola Me voy a dejar saber la semana que ella no está sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!